La mejor manera de generar confianza es siguiendo estos tres pasos que te voy a dar. En estos tres pasos vas a obtener una forma en que tu contraparte se va a dar cuenta de que sí, que sos una persona en la cual ellos pueden, a lo mejor no sean la persona favorita de ellos, ¿no? Por determinó, pero si van a poder confiar en este proceso, van a poder confiar en este acuerdo que estás tratando de lograr. Porque convengamos, la verdad, que no todo el mundo nos vamos a hacer atractivos, van a querer hablar con nosotros, van a querer trabajar con nosotros. Hay mucha gente que tiene reservaciones por otros motivos, otros temas, pero fundamentalmente cuando estamos logrando este acuerdo, cuando estamos buscando eso, el poder confiar en esto, en esto que estamos tratando de buscar es fundamental. Una de las principales ideas que te puedo dar, que la Universidad de Harvard lo habla de que tenemos que tratar de negociar el proceso antes de estar negociando las sustancias, estar negociando lo que impone llevar, lo que yo me llevo, y esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces, tratemos de entender, bueno, ¿cuál es realmente el proceso? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Quiénes van a estar en el proceso? ¿Cómo se va a dar esto que vamos a ir discutiendo, que vamos a ir negociando? Eso genera confianza en ambas partes. ¿Y por qué te lo digo es clave? Cuidado, toma nota de esto. Si vos no logras eso, la otra persona puede estar negociando con vos, pero también puede estar buscando alternativas, también puede estar buscando otros factores que hacen que vayan contra de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque están enojadas, porque no sos claro, porque no estás diciendo cuánto va a durar. Bueno, cuando uno es claro, cuando uno dice, mira, yo necesito saber esto, esto, lo otro, en cuanto yo sepa esto voy a saber más, eso ya genera una confianza en mí, de que me fuiste claro y yo fui entendiendo. Después cuando veo que me estás haciendo preguntas sobre eso, yo entiendo que tratas de superar esa etapa y a todos nos pasa. Entonces, sé claro en eso, sé claro en cuánto tiempo, en cómo vas a hacer el proceso, a quién vas a invitar en el proceso. Dicen, mira, yo quiero que mi abogado y mi contador lo vean. Con esto no te quiero decir que son las únicas personas. Por ahí, a lo mejor mi señora, por ahí mi hijo mayor, estoy interesado en que ellos también entiendan, que me den una mano. Entonces, uno, ah, ok, ok. O sea, por lo menos estoy aclarando eso. El punto número uno, porque muchas veces creemos que, bueno, ¿por qué no confían en mí? No confían en vos porque no le dijiste nada, porque no le haces entender qué proceso es, porque estás trayendo, entra y sale gente. Son todas cosas que a todos nos ponen nerviosos, porque vos sabés hasta qué punto vamos a seguir en eso. Entonces, trabajemos en eso. El segundo punto es, si apuras las cosas, es como que no ayuda a nadie. Mientras más apures, si hay un tema que yo no lo estoy entendiendo y vos me apuras, a mí me vas a hacer desconfiar. ¿Por qué querés apurarlo? ¿Por qué no podemos discutir bien esto? Porque a lo mejor dejame que con mis tiempos, durante el proceso, yo diga, bueno, no, está bien. Pero cuando yo veo a una persona que está apurando a mis clientes, que nos está apurando, que nos está apurando para esto, que nos tiene un montón de información, pero quiere. Entonces, yo sé que, y todos sabemos que el correr, ¿no es cierto?, te saca el estrés, ¿no? Cuando nosotros corremos, hacemos actividad física y te saca el estrés. Y hay veces que en situaciones estresantes, llegar a una conclusión nos saca el estrés, salimos. Pero tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que, ambas partes, entonces uno tiene que ser respetuoso y por ahí decir, che, estás bien, estás cómodo, lo viste, querés que lo veamos de nuevo. El hecho de que yo te ofrezca, querés que lo veamos de nuevo, genera un impacto de confiabilidad, genera un impacto de, no, no, está bien, está bien. Mira, sigamos avanzando. Si por ahí vos pensás que tenemos que rever esto, volvemos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que quiero es que ambos entendamos en qué nos estamos metiendo, ambos entendamos en qué nos estamos comprometiendo. Entonces, eso genera una tranquilidad. Yo necesito buscar esa tranquilidad en mi contraparte. No buscar esa tranquilidad es como jugar a la ruleta rusa, que a lo mejor me sale bien, a lo mejor me pega un tiro. Entonces, buscar entender, buscar que la persona sepa cómo va a ser el proceso, sepa los tiempos, sepa las personas, sepa que no vamos a ir corriendo, no vamos a estar corriendo para saltar los temas, sino que vamos a tratar de analizar. Y por último, cuando yo no tengo un tema, por ejemplo, decimos, y esto lo explico muy bien en mi libro, Nunca temas negociar, buscarlo en Amazon, te lo recomiendo, buscarlo, haz el link, en Amazon está mi libro, Nunca temas negociar. Cuando yo no tengo un tema, estoy investigando algo que vos me pediste, y no lo tengo, vos imagínate, ¿cuál es la diferencia para vos? Yo estoy, vos me decís, Sí, mira, averiguame, averiguame sobre estos temas, quiero entender más cómo ustedes operan acá. Bueno, bárbaro, entonces pasa un día, pasa dos días, pasa tres días, pasa cuatro días, y yo no te llamo. Y vos me llamas y decís, Sí, Pablo, ¿qué pasa? Y mira, estoy averiguando lo que vos me dijiste. Oh, bueno, ok. Sí, 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 así que me está llevando más tiempo de lo que yo pensaba. Entonces, esa es una alternativa, una forma de negociar. Pero si yo quiero ganar confianza, ¿cuál sería la mejor forma? Pasa un día, te llamo, che, escúchame una cosa, estoy investigando lo que me pediste, estoy en esto, en esto, en esto, yo creo que voy a necesitar dos días más, he solicitado acá, he solicitado acá. O sea, que ahora no tengo nada para reportar. Lo único que tengo para reportar es decirte que estoy en el proceso de investigación para obtener esa información que vos querés. ¿Cuál te suena mejor? De esas dos partes. Comentame acá en el video, ¿cuál te suena mejor de esas dos? Un simple detalle, simple detalle. Te llamo y te llamo para decirte no tengo nada de información que me pediste, pero te doy, te doy. Entonces, eso genera confianza. Probalo, usalo, poneme estos comentarios. Si lo has notado, has notado ese tipo de cosas. Si has notado que alguien te hace ese tipo de ayuda psicológica, te ayuda psicológicamente a creer en la otra persona, no que se cree. Porque uno empieza, oh, bueno, ¿por qué uno me llama? ¿Por qué se cree más? ¿Por qué se cree más? ¿Por qué está confiado? ¿Por qué esto? A lo mejor no quiere trabajar con nosotros. Si uno empieza a escalar, no escalemos en eso, seamos claros. Estos tres puntos te van a dar claridad, te van a ayudar a generar mejores acuerdos. Eso es lo que estamos buscando. Ser una persona que genera confianza para generar mejores acuerdos, para que podamos entendernos. Por eso, algo que genera confianza es cuando nosotros estamos siguiendo un proceso. Este libro tiene siete principios, que son siete pasos, que te ayuda a seguir un proceso. Negociar es para siempre. Todo el mundo negocia todos los días. Tener un buen proceso. Adaptar este proceso, que es lógico, que es emocional, que se adapte y que la gente lo toma porque es de la Universidad de Harvard, la Universidad de Wharton, son métodos que, lo primero que hacemos es tratar de comprender a la contraparte. Comprender, comprender, comprender. Eso es lo fundamental y voy a insistir. Comprender a la contraparte hace que la contraparte se sienta comprendida con empatía y vas a ver cómo vas a ganar. Entonces, todas estas tácticas, estas técnicas, te van a ayudar, son técnicas, son herramientas que te ayudan a que tu proceso sea mejor. Pero si no tienes un proceso, ¿qué estás haciendo? Entonces, busca el proceso, búscalo ya mismo acá, nunca temas negociar. Búscalo acá, es fantástico. Tenemos cientos, todos los días, cientos de personas se están suscribiendo porque acá adentro hay un curso. Hay un curso privado únicamente para la gente que tiene el libro. Entonces, si vos tenés el libro y no lo viste porque te ha saltado, te ha salteado alguna de las páginas, ahí yo te explico cómo obtener eso. ¿Para qué? Para que comprender, para que planear, para que cerrar. Si algo que fundamentalmente lo buscamos nosotros, buscamos cooperar, obviamente busca cooperar. Si no cooperas, ¿cuál es la sinergia? Si no cooperas, que estás dictando lo que tiene que pasar. Hay momentos en que estamos con el poder de hacer eso, pero ¿te sirve? ¿Te ayuda a la larga que tengas el poder de imponer algo? ¿Qué va a pasar a la larga? No te olvides nunca de que cada vez que nosotros imponemos algo va a haber consecuencias. Por ejemplo, en los ochenta estaba muy de moda el average, estaba muy de moda en conseguir. Y hay algunos autores, erróneamente, que, porque son cortos, son momentos cortos, son cosas que te dan mucha habilidad. Es como estar prendiendo un fuego y le pones querosén, ¿no? Pero si no buscas bien la madera, si no estableces bien el fuego, ponganle metas querosén, querosén, querosén todo el tiempo, muchas veces no va a crecer. Entonces, el poner, apalancarte en algo, ¿qué pasa cuando perdés ese apalancamiento? Por si en Wharton analizaba en los setenta, los ochenta, hablaba mucho del apalancamiento, pero después se dieron cuenta que muchos de esos apalancamientos que uno hace, el ejemplo claro es Donald Trump, ¿no? Se apalanca y genera unas apalancas que hasta todo el mundo se le dio vuelta. A todo el mundo dice, no, pará, sin irnos a política, analiza cómo este, tiene poder sobre gente, tiene poder sobre todo, pero para la gente no le gusta eso. Entonces, cuidado con, en vez de usar apalancamiento, usa comprender. En vez de usar apalancamiento, usa empatía. En vez de usar ese apalancamiento que te apalancas en algo, usa comprender para que ambos trabajemos para lograr un mejor beneficio. Esas son las mejores formas de generar confianza. No vas a generar confianza si durante tu trabajo lo que estás haciendo es apalancarte en algo que después se puede caer y cuando se caiga se te cae todo y eso es cuando yo no era un buen empresario, yo no era un buen negociador. No, eras bueno, lo que pasa es que usaste una técnica equivocada y hoy nos damos cuenta que esas técnicas no sirven la gente la reciente. Las mejores formas, la mejor forma de crecimiento a largo es generar sinergia, buscar opciones de mutuo beneficio y fungalizarnos ahí y creer que vamos a llegar porque hay formas de que ambos, ambos nos apalanquemos, ambos trabajemos juntos, pero no que vos estás apalancado en base a mí y me estás mostrando poder porque en cuanto se pierde ese poder, cuando se pierde ese apalancamiento, es el primer momento de decir, bueno, ahora sí, ahora yo estoy libre y eso, cuando una persona está haciendo negocios con otra, está en un acuerdo con otro porque no se siente libre, es uno de los grandes errores de los INDAT, de la gente que no sabe negociar. ¿Qué pasa si la contraparte no quiere seguir mi proceso? Mira, nosotros no podemos obligar a nadie a que siga nuestro proceso, lo interesante acá es que nosotros no tenemos que decirle que estamos haciendo un proceso, si vos, si vos escuchas bien, si vos ves bien el canal nuestro, lo que habla el libro Nunca temas negociar, te vas a dar cuenta de que es totalmente normal, es como contar una historia, es como captar la atención de otra persona y captamos la atención justamente cuando ayudamos a la otra persona a que se sienta cómoda. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago cuando el otro no quiere estar cómodo? La gran ventaja de que vos tengas un proceso es que estés focalizado en el proceso y no estés focalizado en los resultados. La gente que se focaliza en los resultados es la gente que pierde, pierde energía, pierde noción. ¿Por qué? Porque estar focalizado en los resultados nos da ansiedad. No nos conviene tener esa ansiedad. Lo que queremos es estar focalizados en cómo puedo obtener mejores resultados para vos. vos imagínate si nosotros dos estamos haciendo negocios, estamos haciendo una negociación y los dos tenemos buena sinergia, los dos tenemos, pero la sinergia es energía, necesitamos poner energía, necesitamos trabajar. Por eso, te recomiendo pensar en el otro, pensar en cómo vos podés ayudar al otro, eso te va a ayudar a vos. Por eso, es fundamental este tema. Mucha gente cree, oh, bueno, el proceso, el proceso es simple, son siete pasos. Primero, investigo qué es la necesidad, qué es el problema, qué propuesta te puedo dar yo, qué propuesta, por qué sería bueno que hagas el negocio conmigo. Después te voy a pedir, analizo, analizo cuáles son las mejores preguntas, cómo pedir, cómo pedir información y cómo pedir a alguien que realice una acción. Son dos cosas distintas. Fijate en el libro que te ayude, porque vas a negociar de ahora hasta que te mueras. Todos negociamos siempre. Entonces, ¿por qué no aprender lo antes posible? Porque la verdad es que la gente que negocia mejor es la gente que obtiene mejores resultados. Eso es indiscutido. Entonces, trabajen, y después la parte de cerrar. Trabajemos en eso, pensemos, focalicémonos en tener un mejor proceso. Lo primero que tengo que hacer en este proceso es, cuando yo entro a la mesa, la preparación es una cosa que está antes del proceso de estar en la mesa. La preparación es distinto. Pero cuando yo estoy en la negociación, en el proceso de negociación, ¿qué es lo que quiero que vos analices inmediatamente? Primero es comprender, comprender al otro. Trabajemos para comprender. Steve Cosby dice, ¿cierto? Si yo quiero ser comprendido, primero tengo que comprender. ¿No? Eso es clave. Entonces, vos te das cuenta que si yo voy a comprender, si yo voy a identificar tu necesidad, tu necesidad y identificar tu problema, estas dos cosas me dan algo que vale mucho. Eso es el dolor. Si yo descubro el dolor de mi contraparte, yo descubro todo. Yo descubro realmente por qué está necesitando lo que está necesitando y qué es lo que está haciendo falta. Eso es, eso es clave. Yo tengo que buscar eso, comprender esa parte. lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a buscar. Entonces, una vez que yo comprendo, una vez que estamos más cómodos, nos entendemos en esto, entonces ahí sí, yo voy a hacer una propuesta. La propuesta es para identificar. Harvard, el método de negocio de Harvard habla de opciones. Habla de opciones. Esas opciones son justamente las propuestas. Opciones de mutuo beneficio. Entonces, para no confundir opciones con alternativas es que muchos, muchos de los seguidores nuestros, muchos de los clientes nuestros lo confunden. ¿Cómo es? La opción es algo que yo lo puedo compartir. O sea, es la propuesta. La propuesta yo la comparto con vos. Entonces, la propuesta, pero qué, qué es lo que yo estudio y te pongo en el libro. ¿Cómo vas a dar una propuesta? La propuesta tiene tres claves que tenés que identificar para que la propuesta tenga valor, se defienda por sí misma y entonces la otra persona empieza a descubrir lo que realmente es bueno y lo que no es bueno para ellos. Entonces, la propuesta, ¿cómo la hago? La hago con las palabras del otro y inteligentemente utilizo empatía. Hice preguntas, recabé información, tengo esa información, bingo, ahora esa información la voy a usar para que, para que el otro sepa que yo lo escuché, ¿cierto? La escucha activa. Es muy importante. Entonces, tengo la propuesta. Cuando yo tengo una propuesta, yo te doy la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que hago después de darte la propuesta? ¿Qué es lo que hago después de darte? Lo primero es pedirte porque muchas veces la gente no pide, los negociadores vienen, y bueno, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando lo pediste? No, 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 todavía no, ¿viste? Porque está en el PowerPoint, está en la propuesta, está en esto. ¿Por qué no le dijiste nada? Pero no, pero sí, es obvio que me tienen que dar el cheque, es obvio. La gente no sabe obvio. El obvio no está, eso es mentira. Tenemos que ser claros, específicos, tenemos que ayudar a que la otra parte no se entienda. Entonces, trabajemos en eso delicadamente, trabajemos en pedir claramente, obtengamos ese no, ese no que no nos gusta, pero después que leas mi libro te vas a dar cuenta que ese no te va a gustar, te va a interesar, vas a saber que ese no, lo que está haciendo ese no es darte cuenta, vos, las cosas que no está cómodo, que está cómodo, que por qué quiere lo que, entonces, eso me va a ayudar a conocer más a la persona, a identificar más lo que quiere, cómo lo quiere, por qué, entonces, eso es clave. En toda negociación, eso es clave. Entonces, trabajemos en eso, veamos, analicemos, estudiemos esas partes, esas partes de negociación que son claves para todos nosotros. Entonces, en toda negociación, no te olvides, una vez que hago la propuesta, que es la parte de planeación, que la ves acá, ¿no? Una vez que hago la propuesta, voy a qué? A pedir. Ese pedir, ¿no es cierto? Está acá, ¿viste? Estoy analizando eso, estoy investigando lo que ellos quieren, lo que no quieren, ¿no es cierto? Que nos ayude, tenemos que trabajar, tenemos que insistir en eso. Conseguir un no de la contraparte es más información. Después terminamos esto, ¿cómo? ¿A dónde vamos? Vamos hacia el cierre. Toda negociación tiene que tener un cierre, porque si yo no cierro con vos, yo utilizo el VATNA, Best Alternative tú de negociar el agreement. Que les recomiendo, vayan acá, hay otros videos acá de VATNA, como hay otros videos de VATNA, como siete videos muy buenos de VATNA, como también de preparación. Entonces, fijémonos, ¿cómo voy a cerrar? El cierre se da en tres partes, si esto es clave. Lo primero es comparar, ¿qué son los resultados? Que comparemos los resultados nuestros con lo de nuestra competencia. Pero nosotros le digamos con quién quiere, con quién quiero que los compare. Nosotros le mostremos quién es mi competencia. Eso me va a ayudar a mí a estar seguro de que yo manejo y tengo control en eso. Pero la sensación de control, ¿a quién se la estoy dando? A él. Le estoy dando la sensación de control de que él compare. Pero, ¿quién realmente tiene? Yo le estoy diciendo, compárame a mí con este método de negociación. Comparame a mí con este otro. Comparame el método de negociación, el proceso con el método de Harvard. El método de Harvard son los siete elementos más importantes de la mesa. Es una radiografía, pero no es un proceso. No es un proceso. El método de Harvard es un método para entender la negociación, pero no me dice cómo tengo que ir paso a paso. Esto lo fui sacando de distintos lados, del método de Harvard, del método de Wharton, ¿para qué? Para darle a la gente esos pasos. Porque hoy en día nos damos cuenta que si no tenemos pasos, si no tenemos una forma ordenada de seguir, nos perdemos o la ansiedad nos ataca o queremos hacer cortes y cortamos y no nos permite realmente entender, planear y cerrar. Entonces, esos son los resultados. El no arreglo. Hay muchos autores de la Universidad de Harvard, Yale, de Los Ángeles, muchos autores que dicen en los temas de los miedos, ¿qué pasa con los miedos? ¿Por qué los miedos son tan importantes en la negociación? Bueno, nosotros los venimos estudiando acá en el Instituto de Negociación y yo lo desarrolle de tal forma tal de dónde realmente donde me conviene utilizar el miedo o dónde tengo que estar atento si alguien lo está utilizando conmigo y es en el cierre. El cierre es poner un político, ¿qué es lo que dice el cierre? Dice, si no me votas a mí, vas a tener todos estos problemas. Está dándote miedo. Bueno, una persona dice, bueno, si no compras mi libro, vas a ser un mal negociador. Te está dando miedo. ¿Por qué? Pues ya al final ya te está diciendo esto. Si no haces esto, me voy a ir con tu competencia. Estamos al final. Por eso, tenemos que estudiar esta parte del no arreglo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprender del no arreglo para que veamos cómo podemos nosotros sobreponer y ayudar a que la contraparte no llegue a una situación en la que no quiera arreglo. Queremos tener un arreglo que sea beneficioso para ambos, que lo estuvimos viendo en la planeación y de ahí escribir la victoria de la contraparte, su victoria. Esto es un concepto de William Uri fantástico. ¿Por qué? Porque en el proceso de negociación, lo que vos estás haciendo, estás trabajando y le estás diciendo, mira, estás logrando esto, 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 yo normalmente no lo doy, normalmente no lo hacemos, entonces le estás dando a conocer las cosas fundamentales para que él vaya y logre un acuerdo y la implementación sea mucho más fácil. Y no festejes, no festejes. Hay gente que, bien, festeja al frente del otro y bueno, es lindo festejar, pero a lo mejor el otro se siente mal, se siente que le estás sacando ventaja. Es lo último que quieres en una negociación. Si yo festejo al frente tuyo, lo único que hago es ponerte en una condición incómoda, pero si yo festejo sobre lo tuyo, sobre lo que vos lograste, eso te motiva a vos a lograr a seguir mejores resultados. La falta de confianza en vos mismo puede hacer que arruines tus resultados, puede hacer que arruines tus ingresos, puede hacer que arruines tu salario. Tenemos que tener cuidado cuando la falta de confianza está afectando algo en lo cual nosotros tenemos que negociar. por ejemplo, la falta de confianza, el miedo al fracasar, tener el miedo al fracasar me puede influir y me influye al negociar o la ansiedad, el éxito. Hay gente que tiene ansiedad, demasiada ansiedad y no dejan manejar bien cómo es este proceso de negociación en vez de estar focalizado en el proceso se focaliza en el resultado. Yo te voy a dar unas ideas que vas a ver, ¿cierto? Que muchas veces tenemos dudas en uno mismo. Esa capacidad de salirte de ahí, esa capacidad de realmente entender. Si no solucionas esto, si no te pones en energía a ver esto, vas a ver que mientras más dudes, menos ingresos vas a tener. Estaba con una persona y dice, mira, tal, tal persona está ganando mucho más que yo. Hacemos el mismo trabajo porque es eso. Y justamente la falta de capacidad de negociar bien por la falta de confianza. Esta persona no tiene la confianza y se da cuenta de eso. Bueno, pero yo no soy así. Mira, todos negociamos, todos tenemos que saber pedir, todos tenemos que saber reclamar lo que nos corresponde. Eso es lo único que se está pidiendo. Saber pedir, saber hablar, saber decir, saber eso. Y para eso, mira el video, te voy a mostrar tres acciones que puedes tomar ya mismo que te van a ayudar a sentirte mejor al momento de negociar. Parece difícil, totalmente, todo parece difícil al principio. Pero si miras más, si ves los videos nuestros acá en el Instituto de Negociación, Pablo Linsuay, Instituto de Negociación aquí en YouTube, te vas a dar cuenta que no es tan difícil, que es muy fácil, pero requiere tu atención, requiere ver todos los días, tres o dos o tres videos hasta que empezás a tomar la confianza. Esta hoja está acá abajo, la hoja de preparación, te la recomiendo. Es fundamental, bajarla, que son diez preguntas que vos te haces para empezar a trabajar en tu confianza y en un mejor proceso de negociación. En mi libro Nunca te vas a negociar está, y ahí te voy explicando cómo este libro lo puedes conseguir en Amazon. Es fantástico porque es el único libro que está mostrándote los siete pasos que tenemos para la negociación. Entonces, veamos, ¿cuál es el punto número uno que yo puedo hacer cuando quiero mejorar esa confianza? Lo primero es tener una acción de confianza, tener una acción que me dé esa confianza y después de la acción de confianza, vas a sentirse, el segundo paso vas a sentirte más confiado. Como por ejemplo, prepararme, decir lo que yo quiero, tomar esa acción, hacer una reunión conmigo mismo porque voy a estar negociando mi salario y toma una mañana me reúno conmigo mismo por dos horas porque quiero llenar esta hoja porque quiero tener, porque quiero identificar o porque quiero hacer un estudio de cuánta gente como yo está ganando o cuántos otros clientes tengo, cuánto esto, lo que sea que estás por negociar, ¿no es cierto? Toma acción, esa acción es el primer paso, el segundo paso vas a ver, te trae confianza. Muchos no se dan cuenta, creen que la confianza va a venir, no, la confianza no viene hasta que bueno, tomes esa acción y des un paso y estés trabajando. Confianza, compra el libro ya en Amazon, búscalo ya mismo en Amazon, hay más de mil videos acá en YouTube que te van a ayudar a trabajar con este libro y que vas a poder hacer preguntas. o sea que son acciones que te van a generar confianza y te van a ayudar a mejorar la parte de influencia, persuasión y negociación. El segundo paso que quiero que hagas que presten mucha atención es los pensamientos negativos son algo normal. Todos tenemos pensamientos negativos. El tema está, la diferencia está, es que hay gente que tiene pensamientos negativos y los pelea y habla con esos pensamientos negativos en vez de directamente eliminarlos, eliminarlos. Fijate lo que es verdad, fijate lo que es mentira, analizalos, trabajalos, explico más en mi libro Nunca temas negociar de Pablo Linsuay. Y en base a eso empezar a trabajar que se reduzcan, que se reduzcan esos. No podemos eliminarlos, pero sí podemos hacer que se vayan reduciendo porque decimos ¿es verdad esto? ¿Realmente es verdad que yo no puedo hacer tal cosa? ¿Realmente es verdad que yo no voy a tener dinero para pagar la luz? ¿No voy a tener dinero para poder imprimir mi currículum vitae? ¿Realmente es verdad esto? Entonces, empezar a fijarte qué es lo que realmente es verdad y qué es lo que es mentira que son parte de esos pensamientos negativos ¿Para qué? Para ubicarte en lo que tenés que focalizarte, para ubicarte en lo que tenés que hacer. ¿Cómo vas a hacer? Muchos de ellos son mentiras, pero se complica porque no nos tomamos ese tiempo de realmente mirarlo uno a uno y decir mira, esto no es verdad, yo voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro, tengo la capacidad, tengo la capacidad de estar viendo este video, de entender, de saber, escribime acá qué otras preguntas tenés y eso es una pregunta para vos, qué otras cosas te harían falta para ser un mejor negociador o tenés una negociación dura, escribime y te contestamos, te ayudamos a trabajar en eso. Los pensamientos negativos todos los tenemos, cuando tenés que trabajar con un narcisista, escribime. cómo hacer, escribime acá abajo y yo te ayudo a trabajar en eso, pero yo quiero que vos lo pienses para darnos mayor confianza, trabajemos en esos pensamientos negativos, esos pensamientos negativos tenemos que y vamos a eliminarlos porque son la mejor forma de focalizarnos en lo que realmente nos va a dar resultado y acá quiero darte un punto que vale muchísimo, tomá nota de esto, en mi libro Nunca temas negociar hay la empática historia persuasiva, estos siete pasos acá se llaman la empática historia persuasiva, en toda negociación tenemos distintos pasos y voy a insistir con eso porque mucha gente se pierde en la negociación, no por no saber lo que quiere o no entender lo que el otro quiere, pero tiene un proceso como el regateo tiene un proceso por eso te recomiendo en los siete pasos de la empática historia persuasiva siempre trata de comprender al otro comprender al otro el otro es tu héroe la persona más importante es el otro tus intereses son más importantes que los de todos pero la persona el otro entonces vos vas a escuchar vos vas a prestar atención tenemos dos oídos y una boca prestemos más atención escuchemos más comprendamos qué dolor qué problema qué necesidad tiene y ahí veamos la propuesta qué propuesta puedo hacer yo por qué traigo valor acá pero decilo y háblalo con las mismas palabras que él te hablaba porque eso es un error de que yo lo digo con las palabras de mi powerpoint con las palabras de esto con las palabras de lo que yo ya traje y eso no me genera conexión con la contraparte entonces acuérdate entender la necesidad planear la propuesta pedir eso y llevarlo a la acción de cierre todo tiene que tener acción de cierre trabajemos en eso para que ellos entiendan vos te das cuenta cómo en ese proceso si vos estás focalizado en ese proceso no estás focalizado en el resultado el resultado te da ansiedad lo logro o no lo logro lo logro o no lo logro el proceso va siguiendo terminás acá seguís acá seguís acá entonces uno no se da cuenta pero está avanzando en muy buena forma está recolectando información el que mejor información tenga de la contraparte y sepa usarla es el que gana porque queremos ganar por lo menos yo quiero que vos ganes y que le des la oportunidad al otro que gane para obtener el ganar-ganar el problema está en esa gente que no obtiene el ganar-ganar que lo único que hacen es creen que el otro le va a dar la posibilidad de ganar no será así no será así la gente por lo general uno tiene que insistir y el tercer punto que quiero para que tengas confianza no te como no te obsesiones en el resultado yo quiero que eso lo pongamos como como punto central lo estaba diciendo acá no nos la obsesión en nunca temas negociar no es el resultado sino la obsesión es el proceso yo voy a decir pero por qué si yo lo único que quiero es esto sí pero si vos querés un resultado y yo y vos estamos negociando y no lo lográs qué haces así lo tratás de obtener con otra persona con otra empresa con otra institución entonces el buen el buen negociador es la persona que aprende una vez que se preparó que se preparó con la hoja con todas las preguntas que están acá sigue creciendo en cada una de las negociaciones y así sigue aumentando entonces no es que tiene que empezar de cero sino aumenta su capacidad de obtener mejores y mejores resultados y al otro le da mayor confianza en pagarle en darle en dar lo que la persona pide ¿por qué? porque la confianza te da el poder de que bueno yo invierto acá entonces eso yo quiero que vos busques busca que es cierto que nunca nos estemos obsesionados con el resultado si bien el resultado es importantísimo yo puedo poner el resultado y trabajar específicamente en distintas cosas para ir hacia mi proceso para ir avanzando en mi proceso durante el proceso voy a aprender cosas que me van a ayudar a mí a mejorar dos veces el resultado acá puedes ver en el instituto de negociación en YouTube puedes ver otros videos pero fundamentalmente quiero que vos veas otros videos en la que una vez que llegamos a un resultado yo tengo estrategias avanzadas de negociación que te voy a enseñar a que una vez que llegaste algo puedes ponerlo acá y renegociar de nuevo sin que afecte esto y muchos obtienen un 20 un 30% más de lo que pensaron que ya obtuvieron ¿no? se generan sinergias se generan especiales asociaciones que después se convierten en asociaciones mucho más serias porque por el hecho de que una vez que estamos de acuerdo en algo podemos y tenemos la libertad de entendernos y trabajar y estructurar para seguir avanzando siempre debemos estar construyendo confianza para toda negociación toda negociación toda discusión construir confianza es indispensable pero cuidado lo que necesitamos es un compromiso en la negociación necesitamos un compromiso no necesariamente nos tienen que confiar todo entonces con esto te voy a dar 4 o 5 ideas que te van a ayudar a construir confianza durante la negociación y esta construcción este manejo de la personalidad del otro con la tuya lo que va a hacer va a ser romper el hielo para que ustedes puedan tener un mejor acuerdo y de ahí a lo mejor no sea una confianza 100% pero si a esa confianza le sumas compromiso hay partes en las cuales ustedes se pueden comprometer y pueden ver que se va a cumplir esto se va a cumplir el otro entonces ahí las cosas van a ir mejor fíjate lo primero que te recomiendo es trata de tener algo que rompa el hielo algo que es small talk le decimos acá en Estados Unidos es una pequeñas conversaciones con la contraparte para por ejemplo humor el tiempo si sabes puedes identificar en LinkedIn en Facebook en Instagram puedes identificar si a la persona le gustó algún tipo de deporte entonces en base a eso uno puede tener esa charla pero el humor es considerado como algo muy notable algo que conecta muy bien y las personas que utilizan el humor se ven más de un 30% más inteligentes porque la persona se la ve más relajada se la ve que comienza hay hay una magia en eso por eso no te olvides de tratar de usar humor sin excederte porque eso es el peligro pero usarlo eso usar el humor segundo yo te yo te garantizo que utilizando la sonrisa sonreír la persona que te ve sonreír que te ve contenta es como que hay algo por detrás que es bueno trata de no estar enojado porque la gente quiere ver esa sonrisa quiere ver esa conexión con ellos si vos por algún motivo estás furioso estás enojado es como que le cuesta al otro decir oh por dios me tengo que trabajar con esta persona cómo va a ser está enojado estaré enojado siempre pero una persona que contagia la sonrisa que te ayuda a estar más relajado te va a ayudar a decir bueno si ahí si veo esta persona para lograr para hacer algo juntos siempre tenemos que tratar de buscar esa parte de que la persona rompe el hielo rompemos el hielo estamos el principio es muy es muy clave en toda negociación rompemos el hielo y mostramos algo contagioso y no queremos mostrar algo contagioso que sea contraproducente para nosotros por eso una sonrisa nos ayuda y con esto con el tema de la sonrisa y el tema de mostrarme más abierto te quiero dar un secreto un secreto que muchas veces la gente trata de evitarlo y yo he visto negociaciones he tenido clientes donde se ponen a discutir se ponen a discutir y yo digo ay por dios podríamos haberlo hecho tan fácil tan fácil y le están arruinando todo están arruinando todo porque porque hay gente que no le gusta que las corrija no sé si a vos no te gusta poneme acá escribime te gusta que te corrijan te molesta escribime acá me interesaría muchísimo y después voy a poner los datos de la gente de cuántos dicen que sí cuántos que no pero cuando a uno te corrige cuando a uno lo corrigen es más fácil dejar que eso suceda preguntar por qué hacer sentir a la contraparte importante y en eso yo te recomiendo en mi libro nunca temas negociar acá yo te pongo todas ideas estrategias de cómo hacemos para que la contraparte sea el héroe la contraparte es la persona más importante en la mesa lo decía Roger Fisher de la Universidad de Harvard ponete los zapatos de la contraparte lo decía Stuart Diamon profesor de la Universidad de Wharton gran profesor de la Universidad de Wharton gran negociador negoció miles y millones para Estados Unidos para Europa bueno y el punto está en que necesitamos entender a la contraparte y entender a la contraparte es darle esa darles importancia cuando uno le da esa importancia genera una colaboración es genera una magia de colaboración por eso dale deja que te corrijan sonreí pregunta anda con ellos en esa conversación en esa charla con mucho respeto no permite que te falte el respeto pero no hace falta que te falte el respeto sino uno dice ah mira comentame más explícame ah mira vos que bien ah bueno nosotros no lo veíamos así ah nosotros no lo veíamos yo no lo entendía así entonces uno uno se permite estar y eso te va a ayudar te va a ayudar más adelante tenés más videos acá suscríbete al canal nuestro hay videos donde yo utilizo eso para obtener un entendimiento con otras personas donde nosotros podemos usar podemos tener utilidades de eso no te olvides nunca siempre es bueno si por algún motivo razonable y real tiene que ser te corrigen no te no detengas la negociación no generes lío no suscríbete al canal busque este libro está en Amazon búscalo y este libro tiene más de mil videos acá en este canal por eso te recomiendo que aquí tenés distintos métodos método de Harvard método de Wharton método de Yale universidad de Yale son distintas formas cuáles son las mejores formas las mejores estrategias para tener un buen proceso un claro proceso en el instituto de negociación nos caracterizamos por tener el mejor proceso de negociación que justamente es lo que más ayuda ¿por qué? porque focalizarme en los resultados me genera ansiedad me genera esa incertidumbre y no la estoy controlando pero si yo me foco y estoy focalizado en el en el proceso y estoy trabajando en las distintas partes eso si hace que mis emociones estén controladas y me mantiene ocupado como por ejemplo la gente que está focalizada en el compromiso me voy a comprometer ¿en qué me voy a comprometer? no me voy a comprometer está focalizada ¿en qué? en el resultado ¿en qué me estoy metiendo? y esa gente lleva de por sí ansiedad y esa ansiedad no es buena al momento de negociar por eso el compromiso nos trae ansiedad y veamos cómo la mejor forma de negociar es vocalizarme justamente en el proceso estar trabajando en un proceso limpio claro en un proceso donde lo primero es comprender segundo es planear y tercero es cerrar comprender a la contraparte entender lo que quiere por qué lo quiere cómo lo quiere planear qué propuestas tenemos cuáles son las propuestas de ellos cómo podemos qué tenemos que pedir qué nos tienen que pedir ellos cómo podemos avanzar en esto y cuáles son los lugares donde podemos generar sinergia y cerrar cerrar es justamente es bueno comparamos vemos hay o no arreglo cerramos y cómo vamos a hacer la implementación fundamental en toda negociación que podamos llegar ahí el quinto consejo para ganar confianza es generar un ambiente donde el otro te escuche y bueno entonces me pongo a hablar no es al revés y en esto prestemos mucha atención porque hay más vídeos acá y suscríbete al canal más vídeos sobre esto cómo cómo hacer que el otro te escuche pero el concepto fundamental es que busca primero escuchar al otro mostrate que estás escuchando mostrate que estás comprendiendo Steve Cosby dice tenemos que comprender para ser comprendidos y ahí está el secreto el secreto está en que si nosotros comprendemos ayudamos a que la persona se sienta cómoda utilizamos empatía por eso te invito a que veas la empática historia persuasiva acá hay varios vídeos sobre la empática historia persuasiva donde donde te enseña un proceso que escuchar es parte del proceso escuchar es necesario para qué para descubrir la necesidad para descubrir el problema y cómo podemos trabajar y cómo podemos ahondar en ese problema para qué voy a ahondar en ese problema para ayudarla a la contraparte la contraparte se va a dar cuenta de que estamos hombro a hombro trabajando juntos a solucionar ese inconveniente cuando yo me doy cuenta que una persona está conmigo que una persona me va a ayudar que una persona va a trabajar conmigo para que solucionemos eso la cosa cambia entonces ahí empezamos a construir confianza no sólo porque hubo humor no sólo porque había una sonrisa contagiosa no sólo porque me permitieron que los corrija que esto que charlemos pero justamente es porque nos hemos escuchado mutuamente eso es eso es clave en toda negociación y fundamentalmente vos busca los primeros minutos escuchar hay gente que después de 10 minutos hablan explican todo y el hecho de que lo hayas escuchado que no hayas competido en quien tiene la palabra que le hayas permitido expresarse decir eso genera muy buenos resultados eso genera que la persona diga bueno me escucharon si son tan atentos para escucharme bueno voy a ver qué quieren porque si yo puedo le darles eso y ellos pueden solucionar mi problema fantástico y ahí van a ir al acuerdo ahí van a estar interesados en cerrar ese acuerdo entonces siempre construí confianza tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda dice no 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 bueno si eso es lo correcto necesitamos una flexibilidad cognitiva una flexibilidad a aprender te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro el primero la parte del humor trabajar con humor poner a la contraparte en una parte en una situación en un estado mental positivo te va a ayudar la persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte utilizar y hacer que el otro entienda el otro comprenda algo que dice él dice vos querés que no quieran algo mejor o sea que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando ¿no? y muchas veces trabajar en esa parte trabajar en tu sonrisa trabajar en el humor trabajar de forma de ayudar de ayudar a la contraparte que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte cuando ustedes me escuchan en mi libro que yo hablo no solo necesitamos entender la contraparte entender la necesidad y el problema de la contraparte pero necesitamos entender el dolor cuando uno ve cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo enseguida no hace falta que negocie enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema eso es lo que vos explica muy bien ¿no es cierto? hay muchos autores muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo estamos hablando de lo mismo porque está tenemos que irnos de la confrontación tenemos que empezar a trabajar en esto ¿no es cierto? en que ambos busquemos ¿no es cierto? y que ambos trabajemos juntos para lograr y bueno que es lo que pasa este lo obtiene lo puede sacar al hijo ¿no es cierto? que es un punto interesantísimo como como trabajar como presentar y tenemos que hacer que el otro vea ¿no? entonces la primera idea que quería tirarles es la parte positiva esta es una mini idea que quería comentarles es como nosotros tenemos que trabajar de hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiéndonos y vamos a una segunda gran idea es justamente ¿no es cierto? esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí que sí que sí que sí ¿no? estamos esa esa histeria ese problema de que si dice que sí cinco veces siete veces entonces va a decir que sí cuando le pida y no es no es así ¿no es cierto? tratamos de buscamos que la contraparte que la otra persona si yo te pido un favor que me digas que sí y ese sí cuando la persona lo dice se siente atrapada todos nos sentimos ¿qué haces con tus hijos? cuando tus hijos te piden algo lo primero te tiras a decir que no pero ese no es para mantener el control ¿no? y lo explico muy bien en mi libro ese no para mantener el control que obviamente está en el libro de vos tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda dice no, no, no bueno, sí eso es lo correcto buscá ese ese es el verdadero sí porque dice mirá el sí muchos dicen que sí para decir sí, 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 sí perdete Pablo anda, desaparece viste porque te quiero sacar de acá oh, sí, sí bueno, después lo veo chau ¿no es cierto? sí para oh, sí, bueno lo vemos ¿no? ¿por qué? porque es un sí para deshacerse pero cuando digo que no estoy en control y yo sé que tengo que explicar por qué no muchas de estas tácticas técnicas y estrategias tenés que hacerlas siempre preparándote bien por eso te muestro acá esta hoja la puedes bajar acá la hoja de preparación es clave en toda negociación y con esto podés prepararte Chris lo dice muchas veces dice mirá dice es bueno prepararse viste pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación nunca podés estar totalmente preparado y estoy totalmente de acuerdo pero cuando uno entiende por lo menos las preguntas por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer vas a obtener mejores resultados por eso te recomiendo prepárate lo que estamos hablando es cómo persuadir a la otra persona cómo trabajar con la otra persona para que esa persona comprenda y se haga mucho más fácil el intercambio esta persona de la que estamos hablando es una persona difícil por lo general nosotros qué hacemos decimos no, no, no yo no puedo cambiar eso si pero si no solucionas ese bloqueo interno que vos tenés que yo tengo no vas a avanzar no vas a poder lograr porque la realidad es que tu jefe tiene algo de narcisista la realidad es que vos tenés algo de narcisista todos tenemos algo o todos lo sabemos o todos todos tenemos alguna forma y tenemos que sobrepasar tenemos que aprender a cómo negociar cómo cambiar la cabeza de otra persona por eso son los cuatro puntos esas cuatro estrategias que nos hacen entender que nos ayudan a cómo nosotros podemos sí cómo podemos cambiar la idea de otra persona punto número uno vos viste cuando trabajas con ese sábelo todo viste ese sábelo todo sin decirle a narcisista pero lo saben todo qué pasa ellos no saben lo que no saben por eso es que lo saben todo cómo llegamos a ellos en vez de tratar de ser yo también un sábelo todo y mostrarle todo donde él se siente atacado donde él se siente a la defensiva lo que tengo que hacer es buenas preguntas ¿por qué? porque la pregunta es lo que activa al otro la persuadir el punto número dos viste los obstinados los obstinados los tercos ellos ven todo es su voluntad ¿no? todo está ahí entonces ¿cómo llegar a ellos? a esa gente ¿no es cierto? obstinada terca lo que la va a hacer abrirse lo que la va a hacer que vos puedas trabajar con ellas es que vos le muestres a ellos una historia ¿cierto? vos le muestres el comienzo de una historia vos le muestres algo donde ellos formen parte no decirle qué tiene que hacer porque estás limitándole el control sino ayudalo tira ideas tira esto y anda desarrollándolo junto con él si querés que tu proyecto tenga éxito el punto número tres ¿no es cierto? ¿voiste que muchos hablan de elogiar al narcisista? porque da resultado lo hace sentir bien ¿dónde tenemos que hacer eso? ¿dónde tenemos que elogiarlo? demostrarlo al principio y mostrarlo al final eso es brillante que nos demos cuenta que si yo quiero convencer al otro las partes claves van a ser los elogios al principio y los elogios al final porque al principio es donde está el choque ¿no? lo explico en el libro el choque de Marcos en toda negociación hay un choque de ideas entonces tenemos que trabajar en eso trabajo de forma tal de que él se dé cuenta de que hay algo para él que yo lo respeto que yo lo admiro el punto cuatro ¿viste? las personas desagradables que por lo general esas personas desagradables se ve en los argumentos ¿no? son desagradables están listos para pegar ¿no? ¿por qué? porque muchas veces esta persona este muy exitosa esta persona o o bueno que se cree que tiene que tiene eso muchas veces el problema está en que esta persona ve obtiene está ¿no es cierto? como que la energía le está generando energía el hecho de que haya un conflicto entonces ven el conflicto y le da la energía a ir hacia eso o son personas competitivas y ven a alguien que es competitivo y van a aplastarlo entonces tenemos que ¿cómo nos posicionamos con eso? tenemos que tratar de que no generar esa energía no generar trabajar de forma tal de que entenderlos y hacer buenas preguntas dar elogios ¿no es cierto? ayudarlo a él que participe para evitar que estés en energía y también esté en vos y si tú estás agresivo en contra y estás buscando conflictos estás buscando eso podés empeorar el problema en mi libro tenés muchas más ideas y desarrollos de todo ese tipo de cosas cómo dar la sensación de control a alguien para que no levante ¿no es cierto? la defensa y que la negociación no se nos vaya de las manos los felicito de estar viendo de creer ver crecer como líder póngame qué preguntas quieren ¿cuáles son las preguntas que te interesaría aprender más de acá del canal? está este canal para nuestra comunidad suscríbete baja una hoja para prepararte eso ayuda muchísimo la preparación es clave en toda negociación y te invito a que veas otro video de la empática historia persuasiva y también sobre este artículo hay un masterclass y hay otro otro video sobre cómo cambiamos a la gente te va a ayudar a seguir trabajando en esto porque esto es uno de los mejores secretos que podés aprender este año mejores secretos de darte cuenta porque los grandes problemas nacen cuando no comprendemos este tipo de acuerdos fuerte abrazo vamos ya mismo a ver otro video vamos a ver otro video Gracias.